La firma de hipotecas bajó en octubre por tercer mes consecutivo, aunque su caída se suavizó hasta el 2,1% frente al 31,6% de septiembre, cuando más se notó el efecto de la nueva ley hipotecaria. En octubre se firmaron casi 30.000 hipotecas, un 32% más que el mes anterior, un 45% se cerraron a un tipo de interés fijo. El importe medio de los préstamos rondó los 130.000 euros y el capital total que prestaron los bancos para comprar viviendas superó los 3.800 millones de euros. En las hipotecas para viviendas, el tipo de interés medio empleado por las entidades fue del 2,5%, un nuevo mínimo histórico y un 5% inferior al de octubre de 2018. Andalucía, Madrid y Cataluña han sido las comunidades donde se han firmado más préstamos hipotecarios y también donde se ha prestado más capital.